...que crecen las críticas al viaje de Sánchez a Marruecos, dice el Polisario y Podemos se unen al PP, Vox, Coalición Canaria y Sumar. Dice, por la prensa parroquí supimos el martes por la noche que el presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pasa sus vacaciones estrictamente privadas, entre comillas, como las califican Fuentes de Moncloa, en Marrakech, una turística ciudad del sur de Marruecos. El viaje no ha dejado indiferente a nadie, pues cualquier gesto con el vecino del sur, con el que el presidente Sánchez dio un giro radical en su política apoyando las reivindicaciones alaguitas sobre el Sáhara, giro todavía no explicado y del que también nos enteramos por Marruecos, es escurriñado meticulosamente por las implicaciones que tiene en las relaciones con otros países. Por mucho que se califique como viaje estrictamente privado, una estancia en Marruecos de un presidente español, aunque esté en funciones, tiene implicaciones políticas difíciles de sorrayar. A eso hay que unir la opacidad con la que este gobierno ejerce el poder, también en política internacional, y la falta de explicaciones sobre el espinaje de Pegasus, del que fue objeto del móvil de Sánchez y el de su mujer. Atención, Begoña Gómez, ¿qué tendría escondida Begoña Gómez? Dice, tenemos pues todos los ingredientes para que un viaje de vacaciones en familia sea objeto de todo tipo de críticas e irrite a todos los partidos políticos desde el Partido Popular, sumar pasando por Vox y Coalición Canaria. Incluso el Frente Polisario también, amigos, que se ha quejado de todo esto. Señor David Felipe Arran, estamos viendo, no es un viaje privado primero, porque ha utilizado la escolta y todos los recursos del Estado para hacer ese viaje. Y claro, ¿por qué no a Maribén? A ver a Felipe VI primero. Allí, precisamente, es un viaje de sumisión, claro, a su verdadero rey, que es Mohamed VI. Y está claro, o sea, este no quiere acabar con el rey de España, pero sí quiere tener... Él quiere la monarquía, pero no la española y la gui. Él, desde luego, con este viaje que no es baladí, sigue su política de amistad hacia Marruecos, porque, bueno, España ha sufrido, querido Jesús Ángel y telespectadores, un chantaje. Ese chantaje consistió en que, gracias a las labores de compañeros nuestros, por ejemplo, de Conciencial, que lograron dar con los cables, con los mensajes de la diplomacia española, cuando ocurrió ese asalto a la valla de Ceuta en mayo de 2021. Y esos mensajes diplomáticos indicaban específicamente que el cambio de política del gobierno hacia Marruecos y hacia el Sáhara Occidental venía propiciado precisamente por las presiones de la inmigración que se estaban lanzando contra España. Y esos cables, dicen textualmente, tenéis que pensar que otra ola de llegadas a Ceuta o a otro territorio sería aún más tremendo. Y la entrada masiva lleva al Estado español, y cito el cable literalmente, a una estrategia política con Marruecos que pasaba por el reconocimiento de la autonomía al Sáhara Occidental. Esa es la almendra que el gobierno no cuenta. Pero afortunadamente, como se investiga y se sabe, parte, insisto, querido Jesús, de esa política que llevamos desde el cambio de actitud son las vacaciones del presidente del gobierno en Marruecos. Es evidente. Pero lo más grave es, y lo hemos comentado en tu programa, espionaje Pegasus de su teléfono. Espionaje Pegasus del teléfono de la ministra de Defensa. Y su mujer. Y su mujer. Del teléfono del ministro de Interior, Jesús. Del teléfono que hemos averiguado hasta del ministro de Agricultura. Justo en las fechas, qué casualidad, en que después de ese espionaje, cambia Pedro Sánchez su política hacia Marruecos. Y he estado preparando para este tema que me parece apasionante, que en marzo de 2023, una misión del Parlamento Europeo visita a España para conocer los avances que estaba haciendo el propio CNI, la propia investigación interna del gobierno español, y que el jefe de la delegación europea, el neerlandés, Geroen Lenaers, les pide explicaciones a los servicios secretos, al ministro en funciones, Marlaska. Les dice, cito, las pistas apuntan a terceros países, entre ellos Marruecos. Fin de la cita. Y la portavoz de esa comisión, Jesús, Sofía Inbel, responsable de esa ponencia, dice, y esto es gravísimo, Madrid no nos ha facilitado información, hay poca sino ninguna información oficial. Me parece gravísimo que Europa se presente. A ver cómo están las investigaciones. En este caso Pegasus, que vayan al ministro de Interior, que vayan al propio gabinete de Moncloa, y se vuelvan con las manos vacías y digan, pero si es que se nos entorpece la investigación. Claro, y ahora vemos que Marruecos se convierte en el lugar vacacional de Sánchez, pues hombre, blanco y en botella, es decir, que entra dentro de la política de amistad, y tú la has apuntado muy bien, de sumisión. Pero yo te diría que no es que es de sumisión, Jesús, es que está cautivo. O sea, quiere decir que Mohamed esto sabe perfectamente, que nos tiene agarrados por ahí, porque en el momento en que no satisfaga los deseos del rey Mohamed, pues nos va a lanzar otra oleada de inmigrantes iliares. Pues ahí está.